Estoy cansado de pensarte con el pecho roto Hay sol pero hace frío desde que no estás Me paso tomando, mirando tus fotos Queriendo borrarla pero no me da Hubiera dicho lo que siento pa' no dejar na' guardao' Los besos que no te di, te lo hubiera robao' Extrañarte me tienes con los ojos colorao' Hoy lo mismo estar solo que estar solo enamorao' Dije que te olvidé Pero no te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había superado Borracho, dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había superado No te había superado Y entrando a la disco la miré La miré, la miré Y estaba bailando sola Bailando sola Me le pegué, me pegué, me pegué Y así se fueron las horas Un par de horas Dime, sin pena, solo dime Pídeme lo que quieras Menos que yo te olvide Cuando uno está tomando Las palabras no mide Hoy te pido perdón Si algún día, borracho Dije que te olvidé Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había superado No te había superado Borracho, dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado No te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había superado No te había superado Entrando a la disco la miré La miré, la miré Y estaba bailando sola Bailando sola Me le pegué, me pegué, me pegué Y así se fueron las horas Un par de horas La miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola Bailando sola Me le pegué, me pegué, me pegué Y así se fueron las horas Un par de horas Opa, ¿cómo te voy a olvidar yo a ti? Esta noche me sacan de aquí borracho y contigo Sí, señor, por ti, mujer Salud Bailando sola, el esperma, el esperma Y así se enferman las horas Y así se enferman las horas